Se trata de una búsqueda dolorosa que ya lleva 42 años, pero ellos no bajan los brazos. María Isabel Vizcarra y Oscar Forté reiteran su denuncia. Un 30 de octubre de 1974 nació su hijo en la maternidad. La mamá lo vio un segundo y nunca más. A los pocos días le dijeron que había fallecido. Nunca le entregaron el cuerpo. Están convencidos que su bebé fue vendido. María Isabel recuerda como si fuese hoy ese día del parto. A mí me han internado el día 30 a las 10 de la mañana. Yo he nacido el día 30 a las 2 y media. 30 de octubre de 1974. Y ellos no me lo dejaron ver. Y ya tenía nombre y apellido porque era varón. ¿Y la maternidad? La maternidad de nuestro señor M.C., sí. Entonces estaba una enfermera escondida entre una cortina. Y la partera me decía cosas feas y todo. Un vocabulario que yo nunca me imagino que una doctora, una partera, tenga esa actitud con la paciente. Entonces ha nacido el bebé y ellos se lo han llevado. ¿Usted logró verlo? Sí. Él era largo y flaco y él ha llorado cuando ha nacido. La enfermera estaba detrás de una cortina verde. En el momento del parto, Isabel se encontraba sola. Su esposo había llevado a la casa de un familiar a otra hija que no tenía todavía un año. Le dijeron que el bebé debía ser trasladado a una incubadora. Y a ella le dieron el alta el día siguiente. Luego vinieron los no laborables del 1 y 2 de noviembre y no los atendieron. El 3 de noviembre de 1974, y luego de insistir, les dijeron que el bebé había fallecido y que lo habían enterrado en el cementerio del norte. Sin embargo, al ir a la sepultura que les indicaron, no había nada. Ha pasado como 4, 5 días. Y recién no han dejado de pasar, pero dice que yo no tenía a mi hijo ahí. No le digo si acá está, tiene nombre y apellido. Y me dice la enfermera que atendí ahí que no. Dice, aparte de su hijo, dice, muerto, el mismo día que ha nacido. Entonces le dice mi esposo y el cuerpo, no sé, yo lo he sepultado. Entonces había una enfermera que me decía, pregunte a su hijo, dígale que lo quiere ver. Y no, traían para todo a otras mujeres, pero el mío no. Y ese cero que ha muerto, me dan el número del cuadro donde estaba sepultado, todo es mentira. Fueron al cementerio y no había nada. No hay nada, no hay nada, ni siquiera existe ese número que le han dado. Fueron años muy duros porque peregrinaban de un lugar a otro sin respuestas. Luego vinieron los años de la dictadura, donde se hizo imposible que avanzaran en algún trámite para dar con el paradero de su hijo. Con el regreso de la democracia siguió el peregrinar por tribunales. Hoy la causa se encuentra en el fuero federal. Y ya, a nosotros nos dicen que es un caso excepcional, porque esto ocurrió en el año 74. Y lo que nosotros pedimos es que se catalogue como crimen de lesa humanidad. Porque me dice el doctor Navarro Dávila, cuando yo voy a hacer la denuncia, le digo, a mí nunca me quieren recibir la denuncia porque me dicen que no es crimen de lesa humanidad. Y me dicen, y es robo de una criatura, es crimen de lesa humanidad. En la maternidad informaron que los libros de 1974 se perdieron por una inundación. Tampoco en la comisaría primera estaban los libros de su denuncia hace 40 años. El médico que firmó el acta de defunción no habría trabajado nunca en la maternidad. El acta de defunción, pudimos ver las copias, es anterior al acta de nacimiento. Conmueve, conmueve lo que ha pasado. No sé si a mi hijo lo han... seguro, lo han vendido. Hablé con una señora que está en el expediente. Se fuimos a buscarla, vive en el manantial esta señora. Fuimos en busca de ayuda para que nos ayude ella a nosotros. Si ella sabía algo. Y nos salió negando todo. Todo lo que yo le estoy contando a usted lo conté en los tribunales. Entonces yo decía, vamos a llamar a esta señora para que nos diga algo. A ver si no... Pero no era, yo no la acuso de nada. Sino de que iba a pedirle ayuda a aquello. Si ella sabía... Y ella declara que ella trabajaba del año 72 en la maternidad. Y cuando conversó con nosotros, dijo... En esa época se robaban miles de chicos. Oscar, como María Isabel, sienten que su hijo no murió. Es por eso que apelan a aquellas personas que hayan nacido un 30 de octubre de 1974 y que duden sobre su origen a contactarse. Ellos ya dejaron sus muestras en el banco genético. Gracias. 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 Gracias.